Atención. La Fiscalía llamó a juicio a Day Vásquez por las interceptaciones a Laura Ojeda. El ente acusador imputó los delitos de violación de datos personales a la ex esposa de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Mientras la Fiscalía está por iniciar el juicio contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, quien fuera su esposa y ahora la principal testigo en su contra, Day Vásquez también tendrá que ir a juicio por el delito de violación de datos personales. La víctima es la actual compañera sentimental del hijo del mandatario colombiano. Este triángulo de amor y expedientes judiciales llegó a los jueces. La Fiscalía presentó el escrito de acusación contra Day Vásquez y se espera que en las próximas semanas se programen las audiencias para formalizar la acusación contra la expareja de Petro. Cuando Day Vásquez firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía se incluyeron los delitos que relacionaban las interceptaciones que realizó a través de un funcionario de la policía a las comunicaciones de Laura Ojeda, entonces su mejor amiga. Sin embargo, fue la misma Ojeda la que rechazó la negociación entre la Fiscalía y las esposas de Nicolás Petro, lo que tumbó parcialmente el principio de oportunidad. Sin importar las circunstancias, que nunca serán exculpantes para proceder, se abstengan de valerse de medios que, ante los alcances tecnológicos, fácilmente pueden derivar en la comisión de conductas como la que me llevó al presente proceso, manifestó Day Vásquez mientras le pedía perdón a Laura Ojeda. En ese acuerdo, Day Vásquez ofrecía perdón a quien fue su amiga por haber violado sus datos personales y, además, opreció una reparación económica por los hechos de corrupción en contratos con la gobernación del Atlántico. El acto de perdón no fue suficiente y Laura Ojeda se opuso tajantemente a la negociación con el ente acusador. Para mí, Day Vásquez, es importante reconocimiento de los derechos que le asisten a las víctimas, de acuerdo con toda una evolución que los abogados que me asesoraron me han explicado, y convencido acerca de lo importante que ha sido el concepto de reparación integral, con la superación de su reducción a asuntos puramente indemnizatorios", señaló Day Vásquez en el documento que firmó. El juez de control de garantías en la ciudad de Barranquilla que aprobó la negociación de Day Vásquez para convertirse en testigo en contra de Nicolás Petro, no tuvo otra salida que tumbar el acuerdo por la violación de datos personales a Laura Ojeda, lo que obligaba a la Fiscalía a imputar esos cargos y avanzar en un proceso formal contra la exesposa del hijo del presidente. Así las cosas, cumpliendo con los requisitos y el trámite correspondiente en el proceso contra Day Vásquez, la Fiscalía radicó el escrito de acusación para pedirles a los jueces un espacio y abrir las puertas a un eventual juicio por la violación de datos personales. Nuevamente las dos amigas y rivales se tendrán que enfrentar en un despacho judicial. Day Vásquez será testigo de contra, es su exesposo y acusada por su ex amiga.